Un día cualquiera de Siree iba a por agua para su familia. En el bosque unos hombres aparecieron y se la llevaron. Ellas, las niñas, se convierten en mujeres que cuidan de sus guerreros. Hacen la comida, lavan sus ropas y hasta satisfacen sus deseos sexuales. Los señores de la guerra necesitan manos sirvientes. Torce y los 17 años a los que más se recluta, porque ya empiezan a tener un poco más de fuerza física. Se les usa para la lucha, para transportar armas. La inocencia y el miedo es un cóctel demasiado poderoso. Siree estuvo con ellos más de un año hasta que vio su oportunidad de huir. El terror que estos hombres han alojado en su mente te paraliza, pero al mismo tiempo te obliga a correr lo más lejos posible. Hoy es el Día Internacional contra el Reclutamiento de los Niños Soldado. Un día para recordar también la valentía de aquellos que, con todo en contra, nunca tiraron la toalla. Se llama Ángelo. Cuando era niño, él también viajó al infierno. Su alma segura fue lastimada, pero no consiguieron destruirle. El niño tiene que andar juntos, así que cada niño... Chema Caballero recuerda sus años de trabajo en Sierra Leona. Se acuerda de Shane, uno de sus Niños Soldado. Veinte años después, el diablo sigue visitando sus sueños. Él dice que cada vez que cerra los ojos vuelve a ver en sueños aquel momento en el que lo obligaron a matar a su propio padre. De Siree ya va a la escuela, pero lucha porque ningún niño tenga que seguir vigilando su espalda. Gracias. Gracias. Gracias.